Hola chicos y chicas, hoy vamos a seguir hablando del reino plantas, pero en esta ocasión vamos a centrarnos en la parte de la clasificación, porque ya sabéis que hay un montón de tipos diferentes de plantas. Las plantas tienen varias maneras de clasificarse según lo que estemos mirando. Uno de los puntos de vista para clasificar a las plantas es si tienen semillas o no. El primer grupo de plantas sin semillas son los que llamamos los musgos y los helechos. Todos habéis visto musgos, son esta especie de hiervecilla cortita que aparece en zonas húmedas. Y los helechos, bueno fijaros aquí también hay musgo en detalle, esta parte de aquí arriba es los esporófitos que es donde se producen las esporas de estas plantas sencillas. Y los helechos. En zonas húmedas también suelen aparecer estas plantas que, si os habéis fijado alguna vez, en su parte de atrás a veces tienen los oros. Aquí es donde tienen las esporas, los helechos. Por otro lado tenemos las plantas con semillas. Dentro de las plantas con semillas tenemos dos grupos diferentes. Las gimnospermas, que son un tipo de plantas que tienen las semillas pero no encerradas dentro de un fruto. Las tienen dentro de lo que se llama un cono, lo que es una piña. Fijaos, los pinos, por ejemplo, son gimnospermas. Y por otro lado tenemos las angiospermas, que son las plantas que tienen las semillas encerradas dentro de un fruto, como es en el caso de un manzano. Por tanto, podemos dividir las plantas en plantas sin semillas, que se les llama también no espermáfitas, o plantas con semillas, que se les llama plantas espermáfitas. No os preocupéis demasiado por los nombres, pero está bien que lo sepáis. Como hemos dicho, las plantas no espermáfitas, que son las que no tienen semillas, incluyen los musgos y los helechos. También hay otro tipo de planta que no tiene semillas, que se llama las hepáticas, también asociadas a zonas húmedas. Y dentro de las plantas con semillas tenemos las angiospermas, que son las plantas que tienen las semillas dentro de un fruto, y las gimnospermas, que las tienen dentro de un cono o piña. Fijaros, la típica piña de un pino. Pero las plantas también se pueden clasificar teniendo en cuenta si tienen vasos conductores o no. Parece mentira, ¿verdad?, que hay alguna planta que no tenga vasos conductores. Pues así es. Hay plantas muy sencillas, como son los musgos y las hepáticas, que no tienen vasos conductores. A estas plantas sin vasos conductores se les llama briófitas. Y a las plantas que sí que tienen vasos conductores, como son los helechos, las angiospermas y las gimnospermas, se les llama colmófitas. Puede parecer un poco lioso, pero realmente no lo es tanto, ¿vale? Dos tipos de clasificación, dependiendo de si tiene semillas o de si tiene vasos conductores. Vamos a ver las plantas sin semillas. Pues lógicamente la primera característica que tiene es que no tienen semillas y son plantas asociadas al agua. Necesitan agua para reproducirse. Fijaos, esta es la imagen de una hepática. Y además para reproducirse alternan la reproducción sexual y asexual. Es decir, primero tienen reproducción sexual, se forma una pequeña planta que solamente tiene reproducción asexual y a su vez cuando se desarrollan las esporas en la planta y germinan, desarrollan una parte sexual. Es decir, alternan sexual y asexual. Las plantas más abundantes sin semillas son los musgos y los helechos. Aquí tenéis una imagen de un musgo. Y ya hemos dicho también que las hepáticas son plantas sin semillas. Lo que pasa es que no son tan abundantes ni tan fáciles de ver. Vamos a ver en detalle un poquito los musgos, ¿vale? La primera característica de los musgos es que son pequeños. Todos sabéis que son muy bajitos. Tienen tejidos, claro, porque son plantas y para ser planta hay que tener tejido. Pero sin embargo no tiene órganos. Aunque lo parezca, no son órganos. Y no tiene vasos conductores. Por tanto, como no tiene tejidos, tampoco tiene unos tejidos protectores que le proteja de la pérdida de humedad. Precisamente por eso tienen que vivir en zonas muy húmedas. Y estas son sus estructuras, ¿vale? Esta imagen está también en el libro. ¿Veis? La parte de aquí arriba son los esporangios. Es donde se producen las esporas. Estos son los filoides, ¿vale? Que serían como las pequeñas hojitas, pero claro, no tiene órganos. O sea, que no se le llama hojitas. Se llaman filoides. El tallo, el que sería un tallo en otra planta, aquí se llama cauloide. Y la parte que va enterrada dentro de la tierra se le llama rizoides. Aquí, en los esporangios, es donde se producen las esporas. Es decir, la célula responsable de la reproducción asexual de los musgos. Y aquí, en los filoides, es donde se concentran los gametangios. Es decir, donde se produce la reproducción sexual. Vamos a ver ahora los helechos. Son más grandes que los musgos. De hecho, algunos son grandísimos. Como plantas que son, tienen tejidos. Y además, tienen órganos, ¿de acuerdo? Y además, también tienen vasos conductores. ¿Sus estructuras? Pues, en este caso, como ya sí que tienen órganos, sí que tienen raíces, sí que tienen un tallo. Lo único que ocurre es que el tallo, en lugar de ser superficial, va enterrado de forma horizontal, por debajo de la tierra, y van saliendo hacia arriba esta especie de hojas, llamadas también frondes. En estas hojas o frondes, en la parte de atrás, es donde se encuentran los soros. Los soros son unas estructuras que tienen dentro los esporangios. Y en esos esporangios es donde están las esporas. Como hemos dicho, los helechos también tienen una fase en la que tienen reproducción sexual. Pues, ¿dónde se encuentran las células sexuales o gametos en los helechos? Pues, se encuentra en una pequeña planta que se encuentra de forma subterránea y que se llama prótalo. Vamos a ver ahora las plantas con semillas. Empezamos por las plantas gimnospermas. Evidentemente, ya que son con semillas, su primera característica es que tienen semillas. Fijaos, y aquí tenemos varios tipos diferentes de semillas. Estas las conocemos bien. Los piñones. Estas son otras semillas de un cono. Lógicamente, también tienen tejidos porque son plantas y todas las plantas tienen tejidos. Y además tienen órganos. Tienen raíz, tienen tallo, tienen hojas y tienen flores, aunque no se vean aparentemente. Pero estas flores son pequeñas y además unisexuales. ¿Qué quiere decir que son unisexuales? Quiere decir que tienen un único sexo. Es decir, hay flores masculinas y flores femeninas. Y además, las plantas pueden ser, de las gimnospermas, pueden ser monóicas o dioicas. Y diréis, ¿qué quiere decir esto de monóica o dioica? Pues quiere decir que hay plantas que tienen en la misma planta flores masculinas y femeninas y hay plantas que solamente tienen flores masculinas y otras plantas femeninas. Es decir, plantas macho y planta semera. Mientras que hay plantas con los dos sexos. Un ejemplo, o probablemente el ejemplo más conocido de gimnospermas, son las coníferas. Son un tipo de plantas que tienen las flores agrupadas en conos. Y son monoicas. ¿Qué quiere decir monoicas? Pues que tienen los dos flores con los dos sexos dentro de la misma planta. Estas que vemos aquí son una agrupación de flores masculinas. Aunque aquí parezca muy grande, en realidad son pequeñitas. Y como veis, tienen este color amarillo porque, ya que son las flores masculinas, son las que se encargan de producir el polen, que es donde se encuentran las células sexuales masculinas. Son lo que llena todo de esa especie de polvito amarillo. Y este es un cono femenino de una conífera. Esto es lo que sería la piña, que una vez fecundada y madura, es donde se forman las semillas. Pero aunque parezca un fruto, no es un fruto. Recordad que las gimnospermas no tienen frutos. Otra característica muy interesante de las gimnospermas coníferas es que tienen las hojas en forma de aguja, como estas, o de escamillas, como ocurren los cipreses, que si os fijáis parece que tienen pequeñas escamas. Y sus hojas son perennes. ¿Qué quiere decir perenne? Pues que no las pierden en otoño. Algunos representantes son los pinos, como este que vemos, los abetos, los cipreses y el tejo. Con respecto a las plantas angiospermas, recordad que son un tipo de plantas con semillas, que tienen tejido, claro está, porque son plantas que tienen órganos y por tanto tienen raíz. Tienen tallo, que puede ser leñoso como en un árbol o un arbusto o herbáceo como en una hierba. Tienen hojas con muchísimas formas diferentes, no como en las coníferas. Y generalmente sus flores son hermafroditas, es decir, que dentro de la misma flor está el órgano reproductor masculino y el femenino. Y además forman frutos. Es precisamente en las angiospermas, con estas flores aparentes, donde encontramos todas las partes típicas de una flor. Tenemos el pedúnculo floral, que es el tallito, recordad, que le une a la planta. Los sépalos, que forman el cáliz. Los pétalos, que forman la corola. Los estambres, formados por antera y filamento. Y el pistilo, en cuya parte superior está el estigma. El cuello de bote ya sería el estilo y el ovario es donde se encuentran los óvulos. Bueno, pues con esto acabamos por hoy. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.